El profesor Hugo Achá es abogado, es experto en asuntos de seguridad y un analista internacional y nos acompaña desde Washington D.C. ¿Cómo está profesor? Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer como siempre. Profesor, fíjese que hoy se emitieron nuevas sanciones contra Hezbollah y además de eso se comenzó a mostrar fotografías de quienes perpetraron ese ataque a la comunidad judía en la Argentina y que de manera inevitable tienen vínculos con el propio Tarek El Aysami, quien fue la vicepresidente de Venezuela. Nos puede hablar de todos estos nexos, de la repercusión que tiene el hecho de que Nicolás Maduro ampare a Hezbollah dentro de nuestro territorio. Bueno, con todo gusto. Lo primero que habría que puntualizar, que usted lo acaba de mencionar, es que estas imágenes recuerdan 25 años de una situación muy dolorosa. Hasta el atentado de las Torres Gemelas, probablemente el mayor atentado terrorista en el hemisferio provocado por un actor extrarregional. Este fue el atentado contra la mutual israelí en Buenos Aires, un día 18 de julio de 1994. 85 personas perdieron la vida y centenares resultaron heridas. También es bueno recordar que apenas dos años antes, en 1992, un atentado similar había cegado la vida de 29 personas en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Vale decir, estamos hablando de una organización terrorista y si tenemos que hacer una contrastación, creo que la mejor referencia es la declaratoria del presidente Mauricio Macri, que apuntó a Hezbollah como una organización terrorista, primer país de América Latina en hacer esto. Hezbollah es definitivamente hoy día, como lo definiera el señor Brennan, exdirector de la CIA norteamericana, una organización altamente compleja y sofisticada. Sus tentáculos alcanzan desde el crimen transnacional organizado a una escala global, lo que incluye operaciones de narcotráfico en casi todos los rincones del orbe, lavado de activos y, sobre todo, una relación casi de simbiosis con regímenes como los de La Habana y Caracas. Que Maduro y a través de esa situación el señor Tarek El Aysami esté plenamente identificado como un operativo de alto nivel de esta organización y al mismo tiempo en la lista de los narcotraficantes más procurados, más buscados de las autoridades norteamericanas, responde en un contexto general a su pregunta. Por favor, ¿nos puede decir cómo debemos referirnos a Tarek El Aysami? Él sería, con respecto a Hezbollah, un operador de Hezbollah, un protector de Hezbollah, un socio de Hezbollah, miembro de esta organización terrorista. ¿Quién es Tarek El Aysami, vinculado a ellos? Lo que le voy a decir no tiene ninguna intención de ser gracioso. Todos los calificativos que usted usó se aplican. Tarek El Aysami es un operador de esta organización, es un protector de esta organización, es un facilitador de esta organización, es parte integral de esta organización y lo que es aún peor es uno de los factores y vectores que a través del tráfico de estupefacientes facilita la logística financiera con la cual Hezbollah es capaz de operar a escala global. Ahora, esto no es nuevo, profesor Achá. Hezbollah, obviamente, le ha tomado tiempo tener estos asentamientos en territorio venezolano. Ya está en el patio, no en el patio trasero de Estados Unidos, está en su casa, en su propio continente. ¿Por qué no ha habido una acción más efectiva, si ya se conocía lo que pasaba en la triple frontera, por ejemplo, para detener las ramificaciones de esta organización terrorista? Porque ahora nos afectan a los venezolanos, soportan a este régimen, lo financian, pero no podríamos dudar que estarían preparándose para demostrarle a la región a qué han venido aquí. ¿Por qué no han sido detenidos? Bueno, su pregunta nos coloca en la obligación de analizar tres aristas. La primera de ellas, la presencia de Hezbollah en la región siempre se dio de manera complementaria con regímenes autoritarios. Ya en el 2011, el diario italiano El Corriere de la Cera reportaba con absoluta precisión el establecimiento de una célula de 23 operativos de Hezbollah en La Habana. Esta célula que tenía por objetivo la facilitación, organización y coordinación de ataques terroristas en el hemisferio occidental fue claramente identificada. Desgraciadamente, lo que sucedió después, si usted lo sabe perfectamente, con el advenimiento de Hugo Rafael Chávez Frías fue que el complejo que tenía, como un complejo napoleónico, un complejo de grandeza, un complejo que lo llevaba a elogiar abiertamente al nacerismo, la política de Gamal Abdel Nacer, hizo que Hugo Chávez, a través del señor Tarek Elhasaime, le abriera las puertas del hemisferio de una organización que ya para entonces había sido identificada como una de las grandes facilitadoras de la logística y soporte financiero de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Esa situación de por sí nos da una pauta de a qué nos enfrentamos. no nos parece habitual en el cotidiano, porque la mayor parte de los ataques planeados por operativos de Hezbollah en la región después del atentado contra la AMIA han sido oportunamente desarticulados por las autoridades, tanto norteamericanas como de otros países. Regresamos luego a esta pausa, profesora Chávez, por favor no se vaya que queremos saber más. Regresamos cuanto antes. Buenas noches.